40. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida a los 40. Gracias, los extraño. Ya quiero regresar a España. El 3 de marzo de 1997, en La Habana, en Cuba, ahí naciste tú. Y yo no sé, ¿cada cuánto vas allí? ¿Qué es lo que hay de ti cuando estás allí en La Habana, en Cuba? Pues yo no he ido por mucho tiempo. La última vez que fui tenía 14 años antes que, you know, todo esto empezó hace 11 años que fui a visitar a mi abuela. Y no he podido regresar por, no sé, un lío que tengo con el pasaporte. Pero para mí, Miami la llaman, you know, North Cuba, el norte Cuba. Porque ahí, you know, hay una, una populación, así se dice en español, de gente cubana. Hay una comunidad. Una población, sí. Yes, población cubana muy grande y hay una, yeah, hay mucha cultura cubana en Miami. Así que eso es lo más cercano que llego a Cuba por ahora. Espero ir, you know, pronto. Pero mis abuelos van, mi abuelo va una vez al año, dos veces al año. Y por ahora tengo a mis abuelos y mis primos. Hay mucha gente que ha venido a Miami de Cuba. Así que esa es mi conexión a Cuba. Y también hasta los siete años viví en México también. Y a México sí voy a menudo. Eso te iba a decir, que hay parte de México también en ti. Yeah, a México voy, la última vez que fui, fue el año pasado a Oaxaca por el cumpleaños de mi papá. Y esos dos lados de mí, mi parte cubana, que es de mi mamá y mi parte mexicana, me inspiran mucho y más y más, you know, que voy creciendo. Quiero estar más en México, quiero estar más en Latinoamérica, quiero estar más en lugares donde pueda hablar español. So siempre estoy pensando de a qué lugar me voy a mudar. Voy a México por tres meses y vivo ahí. Debo ir a España por tres meses y vivo ahí. Porque me encanta el idioma también y me encanta, you know, la cultura latina y también la cultura española. Bueno, ya lo vimos también en los premios Billboard, que hiciste ahí un homenaje con Lola, que es una de las canciones que está también en familia. Con Yotuel también ha quedado todo súper grabado. Yo no sé cómo de importante es esta canción para ti o cómo de importante era homenajear también a Cuba en Lola. Sí, pues Yotuel fue una de las personas que escribió el anthem de Patria y Vida, que cambió mucho la... que era un momento muy grande para la gente de Cuba, porque creo que por la primera vez en muchos años tenían, you know, esperanza y tenían alguien que hablara por esa población que ha sido muy silenciada. Y no me acuerdo si yo escribí esa canción después el movimiento de Patria y Vida o antes, pero era como yo pensando en la gente ahí que vive en una, you know, en una... ha vivido en una dictadura por ya más de 50 años y como las oportunidades ahí son muy limitadas por eso, por la, you know, opresión del gobierno. Y pensando en general también en la, en la, en gente que es muy talentosa y muy inteligente, que tiene mucho potencial, pero porque viven en lugares donde en Cuba es el gobierno, pero en otras, otros lugares es la guerra, la corrupción, cómo eso afecta al individuo. Hablas de asuntos políticos y yo no sé si la necesidad de hacer familia nació por la pertenencia a un lugar o también por evadirte un poco de otro sitio que a lo mejor no te sentías tan cómoda por estar ahí. Pues yo creo que para mí familia tiene muchos diferentes significados porque creo que una parte es yo conectándome más, yo crecí en Miami y mi cultura y mi familia han sido una parte grandísima de mi personalidad y de mi vida y por los últimos 10 años trabajando y trabajando y haciendo discos en, por ejemplo, Los Ángeles, sentía que extrañaba eso y otras veces cuando, you know, después de la canción de Havana, había muchos productores que, o gente que querían trabajar conmigo, que querían como recrear eso, que eran americanos y eso no se sentía auténtico para mí y por la primera vez escribí con escritores y productores latinos. Así que pudimos estar en el estudio y hablar de, you know, de Celia Cruz, de Alejandro Sanz, de Alejandro Fernández, poder hablar de las canciones que me inspiraron y las canciones que me, you know, con las que me enamoré de la música. Y también creo que, you know, yo estaba en un lugar muy difícil con mi salud mental antes de la pandemia. Tenía mucha ansiedad, la estaba pasando súper difícil, así que creo que me, no sé cómo se dice en español, como me, como me, isolated, ¿isolar? Sí, de, te, te aislaste, ¿no? Yes, yeah. Me aislé mucho de mis amigos, de otras personas y creo que en este disco me abrí más y, you know, yo ahora en este punto de mi vida pongo mucha importancia en mis amistades y en mi comunidad y no solo en mi familia de sangre, pero la familia que escogemos en la vida, que para mí son las amistades. Pues que sepas que he estado escuchando el disco, me gusta mucho que digas todo lo de que has podido componer también con gente que te entiende y nosotros yo creo que ahora, como cantas también en español, te sentimos un poquito más cerca, así que gracias también por eso, Camila, que es súper bonito. Y una de las cosas que más me ha gustado descubrir han sido las colaboraciones, una de ellas es Hasta los dientes con María Becerra y sí que me gustaría que nos contaras cómo la descubriste a ella, cómo empezó todo. Pues yo creo que me voy a acercar más y más a la música latina y en cantar más en español porque es algo que como estilo de vida me encanta el idioma, quiero leer más en español, quiero estar más con, you know, con mi gente, eso me hace feliz y me inspira mucho, así que creo que me voy a mover más y más en esa dirección. Pero, y por mucho tiempo yo he escrito en inglés y mi estilo es como que estoy en el booth y empiezo a, you know, solo cantar y es very, like, stream of consciousness. Y, you know, me sentía un poquito nerviosa porque tengo un vocabulario más limitado en español y me preguntaba, you know, cómo voy a escribir así como yo escribo en inglés en español. Y ese primer día que estaba escribiendo con Edgar Barrera, que estábamos, you know, me preguntaba, ¿hacemos una canción en inglés o en español? Y empecé a como hacer, a escribir de mi manera en inglés, así, stream of consciousness en el micrófono, lo que salga en mi mente, empecé a escribir en español y ese día escribimos hasta los dientes. Y creo que meses después escuché la canción Me Quemas Pues con J Balvin y María Becerra y me encantó su voz, me sonaba muy similar a la manera en que ella escribe y sus melodías y la manera en que yo escribo. Así que, yeah, me encantó su voz y su estilo y pensé que ella sonaría súper bien en la canción, así que se la mandé y, yeah, colaboramos y ella es súper humilde, súper, yeah, súper divertida y me encantó trabajar con ella. Lo de acercarte al español no te ha pasado solo a ti, sino también a Ed Sheeran, ¿no? Que además va a sacar dos canciones con J Balvin. No sé si te había hablado de esas dos canciones ya, de cantar también en español, si tenía esa curiosidad. Yeah, I mean, todo el mundo, todo el mundo quiere, you know, el sabor ese latino. Pero, yeah, no he escuchado la canción todavía, él me ha contado un poquito, pero a mí me encanta J Balvin. Y también no es la primera vez cantando en español, ¿te acuerdas la canción que hizo la de Barcelona? Sí, 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 la tiene tatuada aquí la Sagrada Familia. Wow. Y oye, ¿has escuchado Motomami de Rosalía? Yes, I mean... ¿Qué te ha parecido? Me encanta. Ella es, para mí, me encantaría trabajar con ella y escribir con ella. Creo que es, me inspira muchísimo como mujer, como artista. Me encanta que ella sigue su, you know, lo que le inspira a ella como artista. Y, yeah, me encanta, me encanta Motomami. Me encanta la de Combi Versace. Sí, con Tokisha. Ajá, me encanta la de Comun G. Me encanta todo el disco. También hay otra mujer que es Willow Smith en tu disco. Willow y Rosalía, creo que el otro día estaba pensando en esto, son mis artistas favoritas ahora, creo que las dos tienen algo, tienen una actitud ante la música y ser artistas que es muy parecida y que me inspira mucho, que, you know, sería fácil, you know, to give in to the pressure de hacer algo, I don't know, repetido. Sí, hacer una colaboración juntas, ¿no? Sería súper, súper bonito. Oh, yeah, me encantaría. Pero ellas son muy parecidas y me encanta que le dan, hacen lo que les dé la gana, que creo que así, you know, debemos ser los artistas. Porque si tú haces algo que te hace feliz y te diviertes haciéndolo y sientes que te estás expresando y que te estás, no sé cómo se dice, challenging yourself. Sí, te estás como poniendo a prueba a ti mismo, ¿no? Yeah, exactly. Creo que así haces la música de la forma más, you know, pura y auténtica y creo que son dos artistas que hacen eso. Pues muchas gracias, Camila, por estar con nosotros. De verdad que ha sido un placer y te deseamos toda la suerte del mundo con familia y, por supuesto, es invitadísima a los 40, que esto también es tu familia, lo que te he dicho antes. Gracias, muchísimas gracias. 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 Gracias.